Es muy importante catar y conocer el aroma y sabor, este tipo de cosas, para clasificar después virgen extra, virgen o lampante. Era comerciar de una empresa norteamericana, se llama Motorola. Estaba tan estresada y pensé un día y estoy atascada y voy a dejar todo empezar de nuevo. Siempre confío en mí y arriesgarme y salgo bien. Yo primero catar, o sea, aceite, para asegurar ese producto que puedo llevar a Japón. Normalmente tengo clientela, los importadores japoneses, que si quieren introducir y se los recomiendo. También jamón y miel, miel ecológico y anchoa también trabajo. Pero mi especialidad es aceite, aceite de oliva virgen. Pero ahora estoy haciendo porque me gusta. Eso porque me sale. Cuando tú empiezas a conocer el mundo del aceite y ya sabes que complejo es también, como vino, y te atrae y te engancha. Y depende del cultivo, depende de la elaboración que sea, da olor y sabor distinto. Yo hago cata para los japoneses y también a veces para los españoles, sí. Vean, García, todo. La gente vive con toda la naturalidad. No me estresa nada y de momento no quiero volver a Japón. No me estresa nada y de momento no quiero volver a Japón.